Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Sin duda alguna, una de las principales razones por las que muchos usuarios prefieren utilizar un iPhone es precisamente por el ecosistema de Apple, es decir, esa experiencia que es casi mágica a la hora de utilizar varios dispositivos del fabricante Bueno, pues tengo una buena noticia para ti, y es que parece ser que Android va a contar con una solución que no te voy a decir que sea igual, sino que te voy a decir que puede llegar a ser mejor Así que la cosa pinta muy bien, pero vamos a meter la intro y después te cuento Y es que esta es una de esas cosas que llevábamos años y años pidiéndole a Google Es decir, mejorar toda la conectividad entre teléfonos, tablets, televisores y demás dispositivos que tenemos en casa Y parece ser que por fin se han aventurado a lanzar una tecnología que promete revolucionar todo este tema de la conectividad Pero bueno, seguramente muchos de vosotros me preguntaréis Oye Antonio, ¿pero de qué estás hablando? Es decir, ¿a qué te refieres con todo esto? Bueno, pues os pongo en situación Y el caso es que Apple cuenta con una tecnología que se llama Hand Off Que básicamente lo que te permite es empezar una tarea en un dispositivo concreto y continuarla en cualquiera del resto de los dispositivos que tengas del fabricante Por ejemplo, yo puedo estar navegando en una página web de Safari en mi teléfono móvil Y automáticamente en mi ordenador va a aparecer esa pestaña para poder continuar esa navegación Lo mismo va a pasar con otras aplicaciones propietarias, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de Pages, Numbers o Keynote Te permite empezar el trabajo en un iPad o en un ordenador Y a su vez continuarlo en tu teléfono móvil o en otro dispositivo Más o menos te estás haciendo la idea de que la idea de todo esto es conectar todos tus dispositivos En un ecosistema en el que puedes utilizar cualquiera de las aplicaciones de Apple De una forma como que totalmente mágica Ahora, seguramente muchos de vosotros, después de la explicación que os acabo de dar Me vais a decir, oye Antonio, pero es que Google ya tiene una solución parecida Es decir, tú ya puedes empezar a trabajar en tu teléfono móvil Continuar en tu ordenador Y por último terminar en tu tablet Y es cierto, es cierto que Google tiene una solución más o menos similar Pero no es exactamente lo mismo Es decir, en el caso de Google lo que hace es Sincronizar toda la información a través de tu cuenta de Gmail En lugar de, en este caso, de conectar los dispositivos Y esto es cierto que tiene ciertas ventajas y también tiene ciertas desventajas Esto, más o menos aterrizado para que os hagáis una idea Es lo que pasa cuando, por ejemplo, quieres continuar un vídeo que has empezado a ver en tu teléfono móvil Y lo quieres continuar en tu tablet Y puedes ver exactamente dónde lo has dejado en la aplicación de YouTube Lo mismo te va a pasar, por ejemplo, con los documentos de Google O con cualquiera de las aplicaciones de su suite correspondiente Pero el caso y lo que importa es que la tecnología que ha presentado Google Y que va a llegar a los teléfonos Android va a ir un paso más allá En este caso, toda esta nueva tecnología, toda esta API se llama CrossDevice Y lo que va a permitir es conectar todos estos dispositivos que tú puedas tener en tu casa Y continuar cualquiera de las tareas que hayas empezado en cualquiera de ellos Y esto te diré que tiene muchos escenarios en los cuales te vas a encontrar una cantidad de ventajas y de comodidades Que yo creo que van a ser alucinantes Por ejemplo, podrías estar el típico domingo por la tarde en casa frente al televisor Y no sabes muy bien qué ver, ¿no? Te pones ahí a navegar entre tus plataformas Te pones ahí a repasar las películas, las series, los últimos estrenos Y de repente pues das con una película que dices Oye, esta película me interesa Pero tienes que alquilar la película Y para ello pues te pide un montón de información Que, a ver, todo hay que decirlo Rellenarlo con el mando del televisor como tal Pues es un auténtico peñazo Bueno, pues te diré que con esta tecnología Lo que vas a poder es empezar ese proceso de alquiler de la película en cuestión Y finalizarlo en tu teléfono móvil Otro ejemplo que yo creo que es también bastante claro Es el típico de estar navegando en una página web con tu ordenador Y por lo que sea pues tienes que salir de casa Te tienes que ir al trabajo, a la escuela, a la facultad o a donde sea Y digamos que toda esa información y todo ese research que has estado haciendo Pues, a ver, normalmente lo puedes continuar de una u otra forma Pero sería tremendamente cómodo simplemente abrir tu teléfono móvil Y encontrarte ahí automáticamente esa página web que estabas viendo Y además en el punto exacto en el que tú lo habías dejado Pues este sería otro de esos ejemplos que va a ser posible gracias a esta tecnología Pero claro, si todo el tema del cross device se limitase solamente a esto Pues como que no tendría mucho sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo todo este tipo de situaciones Ya tienen una solución muy clara y es la que te comentaba antes Es decir, todo el tema de la sincronización de información a través de tu cuenta de Gmail Y realmente pues esta tecnología no cambiaría mucho la situación Es decir, no nos aportaría absolutamente nada Por eso yo creo que donde realmente lo vamos a notar Es cuando tengamos varios dispositivos pero seamos también varias personas Por ejemplo, puedes estar de viaje, en un coche, con tus amigos Y es el típico momento en el que dices Oye, podríamos parar a tomar algo, a comer, a descansar un poco Y cada uno se pone en su teléfono móvil a buscar pues Oye, el restaurante más cercano, una zona de descanso, una zona de servicio Y digamos que para pasar esa ubicación en concreto Lo que suele pasar habitualmente es que te toca copiar la ubicación Pasarla por un grupo de WhatsApp Y luego te toca abrir esa ubicación Y es cierto que es una solución que funciona Pero también hay que decir que no es la mejor de todas O por lo menos no es la más limpia ¿Qué pasaría si en vez de eso tú simplemente copiases una ubicación Y la pudieses compartir con cualquiera de los dispositivos que tuvieses cerca? O también, otra situación bastante habitual Y que te voy a decir que aquí en la oficina de Madrid Pasa de una forma bastante convencional Es cuando queremos pedir comida a domicilio Lo que hacemos normalmente es cogemos un teléfono móvil Empezamos un pedido Y ese teléfono móvil va pasando de mano en mano Para que todo el mundo añada lo que quiera No sería mucho más cómodo que una persona inicie el pedido Y que en el resto de teléfonos móviles aparezca una notificación que diga Oye, voy a hacer este pedido Añade lo que tú quieras Y que cada persona desde su teléfono móvil Puede ir navegando por el menú Viendo lo que quiere pedir Y añadiendo automáticamente a ese carrito de compra Pues también es lo que vas a poder hacer con todo el tema de cross device Y como puedes ver son las típicas situaciones Que es cierto que no te van a cambiar la vida de una forma radical Pero es cierto que es la típica cosa que marca la diferencia Entre tener un buen ecosistema Y no tener un ecosistema en absoluto Y es que al final yo te estoy planteando ejemplos muy del día a día Es decir, situaciones muy convencionales En las cuales creo que todos nos podemos ver Pero donde realmente creo que la cosa se puede poner francamente interesante Es cuando los desarrolladores implementen todo esto en sus aplicaciones Porque sí, una de las principales ventajas que nos encontramos en esta alternativa Es que va a estar abierta a cualquier desarrollador Es decir, no va a estar limitada única y exclusivamente a las aplicaciones de Google Algo que por ejemplo sí que pasa en el ecosistema de Apple Además de todo esto también vas a contar con las típicas ventajas Que ya estaban presentes en Nearby Share Porque sí, esta va a ser una de las piezas clave a la hora de utilizar esta tecnología Y es que no solamente vas a poder compartirlo con aquellos dispositivos que tú quieras Sino que también vas a poder filtrar a quien quieres ver Y sobre todo a quien te quieres mostrar Y por último y no por ello menos importante Y probablemente uno de los factores más relevantes de toda esta tecnología Es que no va a estar limitada a dispositivos Android Es decir, que independientemente de que tengas una tablet de Apple Un ordenador de Windows y un teléfono de Android Todos ellos van a poder estar conectados Y esto claro, yo me pongo a pensar en toda esta situación Y creo que es una de las principales barreras que puedes encontrar en el ecosistema de Apple Digamos que en este caso la alternativa de Google no solamente va a ir un paso más allá Sino que también te va a permitir conectar cualquier dispositivo que tengas en tu hogar Ahora, yo creo que después de todo lo que te acabo de contar Hay motivos para tener esperanzas en el ecosistema de Google Y es cierto que es una de esas cuestiones que llevábamos años y años pidiéndolo a Google Y parece ser que por fin nos traen una solución que esté a la altura de lo que el fabricante prometía Ya te digo que yo personalmente tengo muchas ganas de probarlo Aunque te repito que hay que ser pacientes Porque por ahora nos encontramos en una fase para desarrolladores Y por tanto yo creo que habrá que esperar unos cuantos meses antes de poder verlo en nuestros teléfonos móviles De todos modos ahora lo que quiero saber es que te ha parecido a ti todo lo que te he contado Es decir, si realmente crees que va a mejorar todo lo que hemos visto ya en el ecosistema de Apple O por el contrario se va a quedar en tierra de nadie Y al final no va a terminar de solucionar todo el tema del ecosistema Ya sabes que sea cual sea tu opinión Como siempre me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios O también en las redes sociales Y con esto pues terminado el vídeo de hoy Y solamente decirte lo de todos los días Que espero que te haya gustado Pero sobre todo que te haya resultado útil Y que oye, no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre Así que ya sabes, no te lo pierdas No te olvides que nos vemos en el próximo vídeo No te olvides que nos vemos en el próximo vídeo